De hecho, mira, aquí está el carry, gente. Solo tenemos un ítem. Ven aquí, ven. Esto se da vueltas, pero lo que no puedes esquivar directamente es mía. Muy buenas, chavales, y bienvenidos un día más a La Grieta. Hoy venimos con Evelyn. Vamos a darle caña con la pequeña Evelyn, que hacía bastante que no traíamos a la pequeñita Evelyn. Aunque vamos contra un equipo que, bueno, tampoco es que sea la leche pillar a Evelyn por el tema de que tienen Zed. Es un personaje bastante bully contra Evelyn por el tema de la R. Tenemos a Kay, que puede pararse todo el combo nuestro. Tenemos un Kartus, que encima va con Exhaurs, con lo cual nos puede tradear con eso. Tenemos encima una Samira. Que, bueno, Samira es la que menos me preocupa, pero lo que más me preocupa es la R de Tarik. O sea, tienen demasiadas campeones que pueden aguantar mucho burst. Y dos Exhaurs, ¿eh? Sobre todo el de este señor, hay que tener cuidadito, porque Exhaurs de Kartus, a la hora de hacer uno contra uno, complicado. Aunque lo bueno que sea, aunque no flashea, ¿eh? A ver si me pueden guardear o lo que sea, porque... Bueno, me están cubriendo las torres, chicos. Esto es lo que me encanta, gente, cuando juego la Ranked y ves a las líneas que lo de cubrir son los padres, ¿vale? En plan, no, no cubrimos. Vale, me hubiera gustado dejarle un War más profundo, pero no puede reincarme. Así que vamos a dejarle este War. Y ya está. Pero digo, la putada ahora, chicos, es que voy a ir a la parte de abajo de mi jungla. Pero ni mi medio, ni mi topling se ha movido, ¿sabes? Están cubriendo, pues, sus respectivas torres para que no se les caiga. Vale, mirad esto, o sea, como cubre, increíble, ¿eh? O protege la torre y a esta señora también protegiendo, no sé, que le vayan a pegar la torre. Y yo, pues esto, sin visión. Luego entro aquí y, pues, lo típico. Me matan y la culpa es de la jungla, chicos. Es que es lo de siempre, chavales. La gente no tiene ni idea. Lo de... Eso sí. Gankear, sí, ¿no? Pero ayudar a la jungla, no. Ayudar a la jungla... Como que no. Pero, bueno, igualmente voy a hacerme la ruta de full farming, chicos. La ruta de intentar rushear el nivel 6. Ya sabéis que la ruta esta es empezar por picuchillos e irte a la parte contraria. Porque así tienes un campamento extra. Campamento... O sea, esta ruta es buena para campeones tipo Evelynn, tipo Kane, tipo... Bueno, Kartus incluso también se lo puede hacer. Campeones sobre todo que limpien en área va muy bien, ¿eh? Así que vamos a darle cañita con la pequeña Evelynn. Mira, la lea sí que era la W. La putada es que ahora voy a perder la Q, pero bueno. Lo mejor siempre es meter la primera Q y luego ya W. Vale, por el tema de aprovechar el tiempo. Porque si esperas al final la W... Ganas más tiempo tirando primero la Q, luego la W porque vas a tener que esperar 100%. Y ya está. O sea, a lo mejor sería esto. Metes primero esto... Y luego ya carga la W. Porque entre que te viene la Q... Vas a esperar menos tiempo. En plan, que si te tienes que esperar de primeras todo el tiempo a tope. Son segundidos gente que va ganando y al final pues limpias antes. Por mucho que pingues arriba, soy una Evelynn. Lo de gankear, yo no lo sé hacerlo. A ver lo que hay. Vamos a subir otro punto en la Q porque no quiero gankear, ¿eh? Bueno, aquí esto es lo contrario. Siempre es mejor pegar la Q, lo que os he dicho. Pero bueno, a veces se me va la cabeza. Pero bueno, eso. Nos subimos otro punto en la Q porque no queremos gankear. Y con la Q limpiamos más que con la E al principio. Luego ya pues nos vamos a maxear la E, eso sí. Después de la Q. Porque la Q al final es la virida primordial de Evelynn para limpiar. Y a ver si nos quiere invadir, ¿eh? Porque con exhaust... No es lo normal, pero no será la primera vez que he visto a Carlos haciendo eso. Invadir. Como tiene el elo y el exhaust, la puede liar. Además, Evelynn no gana en duelos en early a nadie. De hecho, hasta la ratilla podéis invadir una Evelynn. Y le ganáis siempre. Porque como tiene que cargar la W doble. Si te la tira muy pronto no te mete el charm. Le puedes hinchar aguantazos. Pero bueno, vamos a pinguear que quiero luchar eso. Por si quieren venir la W doble, ya que tenemos prio en W doble. A pillar el cagrejo más que nada. Y si viniera el karting, pues se lo liamos, ¿eh? Vale. Limpiamos esto. Ahí está, perfecto. Subimos al 4. Vamos a hacernos el cagrejito. Y después del cagrejito nos saldrán otra vez los picuchillos, tío. Y con los picuchillos hacemos todo. Vale, bien. De momento no viene este tío. Pues si no viene, ¿sabes dónde está, no? Está en el otro cagrejo. Vas a avisar que está aquí. Imaginad para que lo sepan. O si quiere gankearle por aquí. No tiene flash, eso sí. Cagreito, compañero. Y esto tiene que salir ya. Ahí está. ¿Veis? Por eso empezamos por aquí. Porque así ganamos el campamento extra. Y ahora nos da el tiempo a ir tranquilamente a base. Y terminar de hacer cosas, chicos. Vale. Vámonos a base ahora, chicos. Y ahora vamos para arriba a terminar de limpiar. Espero que no le gankeen, por favor. Es un... Kartus, ¿no? Vale, bien. Primera se ha creado para este tío. Cuidadito que Kartus está abajo. De primeras, chicos. Brillito porque vamos a pillar liches de primeras, ¿eh? Está probando muchas cosas. A lo mejor es liches de primeras, ¿eh? Está muerto. Madre mía, espérate. Bueno, mira, ni tan mal, ¿eh? Se le ha cargado al final el Draven, ¿eh? Pero la puta es que este señor se va llevando cosas, ¿eh? Vale. Cagreito, con los faros que tiene, lo tiene hecho, seguro. Así voy a hacerme esto. ¡Oh, qué buena! Señor. Se tiene que haber quedado uno de vida. Y se ha puesto lo típico. Va saliendo seguro, ¿sabes? Para farmar un par de minions y se ha muerto. Vale. Le dice el Draven. Menos mal que ha fallado esa cual Kartus. Porque así se la ha llevado él, ¿eh? Pues el Draven se acaba de fedear, ¿eh? Y un Draven fedeado, bueno, mucho que se ha mirado a counter. Es un dolor, ¿eh? Es un dolor de pelota, pecho. Vale, bien. Limpiamos todo esto, chicos. Y me quiero hacer esto, ¿eh? Me gustaría de esto. Se nos ha muerto el medio. Es una putada, ¿eh? Cuando se te va el medio, justo cuando quieres hacerte algún objetivo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. A ver si puedo meterme por aquí y robarle a la Kartus. Porque seguramente está abajo. Mira. No ha sido a tiempo. Justo aquí ya, ¿eh? Bueno, vamos a dejar que se resetee el todo. Para resetear. Y de hecho, vamos a ir a por él, ¿eh? A ver. No, de hecho, puedo hacerme esto. Yo voy a abrir el dobling. Iba a invadirle arriba, pero bueno. Tengo la R y está la Gale Ther que tiene nivel 6. Lo mismo me la puede liar. De hecho, viene aquí el tío. Me puedo dar, ¿eh? Si viene. Voy a sacarlo fuera de momento. Porque aunque haya guardeado, alguien no ve. Está no ve, pero no puede llegar. No tiene flash, chicos, recordadlo, ¿eh? Es lo bueno de no tener flash. Que no puede saltar ni nada. Vale, bien. Le damos esto. Tiene Kartus. Viene Zed también. La ha pegado con la Q. Ah, no tengo flash. O sea, que la ha pegado con la Q y él puede smitear lo justo, ¿sabes? Con el combo de la Q. Es que no le podía quedar encima del cagarejo porque estaba el Zed, ¿eh? Bueno, mira, ni tan mal. Ha salido bien al final, ¿eh? Vámonos. Tranquilizamente. El Zed al final. Bueno, lo bueno, chicos, de ese campeón es que va a reventar. Pero ¿por qué es esto? Es que mira lo que me ha metido, ¿eh? No esperaba que fuera a tirarse así, ¿eh? Lo sí se ha tirado. Lo bueno es que él es absurdo cuando llega al Zed. Pero cuando llega al Zed voy a ser más absurdo que él. Ya sabéis que Blinden Erly es un ñordón, pero bastante fuerte. Aparte es que la pobre sindra falla al stun, ¿eh? También es difícil, ¿eh? Sale siempre detrás tuya al Zed. Pero justo ha vuelto. Así que voy a hacerme esto. La putada es que hemos perdido una larva, gente. Bueno, tenemos dos, ¿eh? Igualmente con pillar una más ya solo ya empatamos. Y si pillamos más ya estaría. Una R ahora, ¿eh? Vamos a subir solo esto. No le da la culo, ¿por serio? Bueno. No le da la culo, tío. Te lo juro, pensaba... No sé, gente. Me va a salir la cabeza. Claro, mi intención era meterle la culo a E. Y luego la R. Porque con la culo lo dejas marcado. Pero ni leches, ¿sabes? Ni culo ni leches. Voy a robarle esto. Yo, chicos, ya soy nivel 6. Ahora ya le puedo invadir. Con el nivel 6, Evelyn ya gana el potenciante del invisible. De hacerle el quiebro. Meterle el corazón y por la espalda, ¿sabes? En plan, no por delante. Para no saber dónde está. Y de hecho puedes hacer muchas cosas. Como incluso también puedes divear, incluso, ¿eh? No es mala idea, de hecho. ¿Vale? Me van a ver los minions, pero me... Iba a ir... Iba a hacérmelo golem, pero creo que viene el Z. Al estar el Tarik en medio, seguro viene el Z a por mí. Ya he visto los minions justo. Y no quiero darle nada. Hasta no tenga nivel 6 con el Z sí que me hubiera quedado, ¿eh? No lo sé. Mira, de hecho venía de ahí, ¿eh? Venía, venía hace por dios a buscarme. ¡Ay! Venía, ese es perro viejo para todos estos chicos. Nada de más ese por viejo que por ser mejor. Limpiamos aquí. Y ya está, mira. Limpiamos ahora. Hacemos esto. Tranquilamente. Y ahora en 27 tenemos la R y podemos hacer otra jugadita. Siempre con Evil intentar jugar. A veces puedes intentarlo sin la R, pero siempre intentad jugar en tempos de R. Vale, cada vez que tengáis la R intentad hacer alguna play. Porque es un campeón que con la R, pues, puedes hacer muchas cosas. Puedes idear. Puedes one-sotear con el tema de la R si le pillas con lo otro. Esto me gustaría a lo mejor en top lane, ¿eh? Me falla. Me tengo 6 ahora y con ese ya cambia la cosa, ¿eh? Esto es la putada. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No le pingues. Se había ido a pinguear que se ha ido, pasa que... Si Yoga está cerca... No voy a matarla, ¿eh? Solo quiero que no pille la placa. Solo quiero que no pille la placa y ya estaría. La boli la está liando. ¿Vuelve? ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Bueno, vaya pedazo de hacha. O sea, de R, tú. ¿Lo buscamos a este, chaval? Tengo R ahora, ¿eh? Ahí está. Siempre, chicos. Y es que no funciona la R, loco. Le está dando la R como un animal. Yo no sé qué le pasa a la R, loco. Te lo juro, está dando un animal, ¿eh? Porque cuanto menos cuando pasa del 35% de vida, hace más daño. Loco. Pero podría haber ahorrado, si Yoga sabes que no sale. Y a ti no sé por qué, cuando tiras justo la E con la R, se... Es como que se paran, ¿sabes? Si quieren venir, quiero hacerme esto. Está muerto el C, ¿sabes? No le da tiempo a llegar. Vale. Hacernos esto. No tengo smite, pero, como digo, lo bueno de Karthul no tiene flash. Así viene, no lo cargamos. Y eso está haciéndose el dragón. Me da igual que se haga el dragón, ¿eh? Prefiero a las larvitas ahora mismo. No por nada, sino porque tenemos un Draven que va por delante y con la larva significa torre gratis, ¿eh? Vamos muy bien. Quita eso. Más que nada, para que no nos vean. Esto no lo hacen. Vamos a hacer el dragón, como digo, pero... Es lo que hay. Tenemos cinco larvas, chicos. Y con cinco larvitas ya... Es que ven una vez pillado a las seis, ¿eh? Bueno, estamos bien. Vale, yo no puedo ir para allá, ¿eh? No tengo R. Es que sin R voy a ir a morir. Rácilamente. No puedo hacer nada. Me puedes pinguear la vez que quiera, pero es que yo sin R soy un ñordo. La gente no tiene que venir... De verdad, ¿eh? Como una mayor... Es una mierda. A no ser que vayas ultra fereado. Y en plan tenga dos, tres ítems. Esto es muy... Mira, tengo R. ¿Veis? Vamos a jugar en tempo de R con esta tía arriba. Solo tiene que pusear, ¿eh? Pusea. Le dígame, le dígame. Deja de pegarle. Tú pusea. La pusea, pusea. El pingueo sin querer ahí. Ahí está. Pusea y ahora le dígame. No puede pararlo, ¿eh? Está muerta. La pobre prueba es que todavía no lo sabe. Ahora sí lo sabe. Hola. Metemos la E. Recordad que la E, si te acercas a Mele, no la puedes fallar. La Q al final te la pueden dosgear. Tú te vas a ir acercando porque se van a empezar a mover como para esquivar tu Q. Y le metes la E directamente, ¿sabes? Tienes un poco de daño por no meterle la Q primero o después de la E. Pero si la quieres asegurar, lo mejor, chicos, es meterle la E. Y así no la fallas 100%. Muchas veces te la pueden esquivar, ¿sabes? Lo que sea. Así que no te caigas miedo, chicos. Os acercáis. Sobre todo, le ganáis la espalda, le metéis el corazón. Y cuando se ponga a Mele, ¡pa! Le tiráis la E. Y ya está. Y se la leáis. Vale, bien. La botina ahí ha tirado la torre. Primera torre para nosotros, chicos. Os lo he dicho. Gente con las larvitas y un dragon por delante. Son torres gratis. Es que ha pillado mucho en early, ¿eh? De hecho, encima, cuando se ha muerto, que la esta ha fallado hasta muy bien, ¿eh? Lo que más es que no se mueve nada es Syndra, ¿eh? Yo tengo farmear, ¿eh, chicos? Podréis para abajo, me tengo farmear, no perder nivel. Porque es un cartuch y si el cartuch se pone por detrás, chicos, no se gana ya, ¿eh? Ni de coña más, ¿eh? Yo no tengo R. Solo piquear para que lo sepan que yo sin R lo juego. Yo sin R soy un farme simulato, chicos. O sea, no sé que se pueda muy a huevo. Lo vea muy, muy claro. Pero normal. Y damos esto. Vale, 24 tengo R. Se lo ha cargado, perfecto. El problema es que se ha muerto en medio, al final. Es el cartuch, ¿eh? Ojito con el cartuch, tiritos, ¿eh? Se ha feideado. Bueno, es que el problema es que yo no puedo defender esto, ¿eh? Es que tengo 3.000 pavos. No puedo defenderlo, ¿eh? Intentarlo, pero... Acaba de intentar tirar la torre. Intentaba ver si podía, pero... No puedo. Iba a tirarle. Si lleva cargado el corazón, me lo cargo. Pero me ha tirado el Tannikielstu. Bueno, gente. Hemos intentado defender la torre. No hemos podido. Mala suerte. Vamos a pillar el Lich. Y vamos a pillar la Botitas. Voy a pillar esto. Aunque no... Lo vamos a mejorar seguramente el Mejai. Porque con Evelin me gusta pillarlo. Ya que sueles cargarlo bastante fácil. Incluso al que te muera luego. Pero vamos a pillarlo después del Rabadon. A veces que me ponga ultra y agua, tío. Esto es fácil, pero... Cuidado. Madre mía. Qué malo es conocerse, eh. Está la sombra aquí, pero... No sé si es igual. Vale. Como lo sabía, eh, gente. En ese sentido, tío. Digo, aquí está por aquí. Están haciendo eso. No podemos ir, eh. Es que no podemos. No por nada, chicos. Sino porque es que no... No los pillamos, ¿eh? Van todos juntos. Y sin R yo... Me puedo comer una stun del Taric. Y que me one-shoten. Directamente. Vamos a ir para arriba ahora, eh. Sin R eso sí. Pero por si acaso hay que ir a hacer algún... Si me dejan ganar en la espalda, se la liamos. Vale. Vamos para meterme por aquí. ¿Aquí hay alguien, eh? ¿Listo? ¡Corre! ¡Visible! Uy, Dios mío, eh. Vale, podemos dar, eh. Lo normal es que se la han llevado ellos. No, hombre. Sigue. Si le llegas a stunear. Si le llegas a stunear, no se va a quedar, ¿no? Quédate, hombre. Quédate a ser tu colegui. A ver, no creo que se quede. Si se queda, la diviamos, eh. Espérate, eh. No la tiempo a curarse ni de coña. Vamos. Hola. ¡Vabila! ¡Eh! ¡Nos curamos! Esa es. Me encanta cuando se cura con la pasiva, eh. Ahí está, perfecto. Y limpio. ¡Hijo ahí, la Carmita, eh! Mira esto. Y el Kartu, qué ganas me tenía con la R esa. Bueno, pues nada. Me ha encantado como ha vuelto para morir. Vale, perfecto. Tengo mis 600 pavos, eh. Tengo que comprar. Y ahora va a empezar en modo... En modo... No, no, no. Me iba a calentar, gente. Con el Mejai. Está a punto de calentarme con el Mejai, eh. Lo mata, ¿no? Es un Draven, gente. O sea, plan... Lo va a cagar a seguro. Es un Draven. Lo vamos a echar seguro. ¿Vale? ¿No hay tiempo de llegar? Pues no está, eh. Pensaba que iba a estar, eh. Digo, ¿le echar a pelota? No, no. Tiene mucho miedo, gente. Ah, no pueden venir. No están sin Ted. Es un personaje más fuerte ahora mismo. Y Samira está boseando medio, así que... Mira, a rogarme el cagrejo, el hijo de perrilla, eh. Voy por detrás, eh. ¡Hostia! Vaya pinchito, tú. ¿Qué ha sido eso? El pinchito del año, chicos. Vale, este problema es que Samira, como está en medio, no va a bosear. Ahora lo bueno es que ya con esto, chicos, ya podemos guansotear, eh. Mira, he hecho, mira. Aquí está el carry, gente. Solo tenemos un ítem. Venga, aquí ven. Esto se da vueltas, pero lo que no puedes esquivar directamente es mía. Si le hubiera tirado la Q, me lo hubiera intentado ya, pero... Es lo que he dicho, gente. La E no se puede esquivar. Es un básico y encima te persigue. Es como la Q de Warwick. Cuando deja pulsada. En plan, va donde tú vayas. Evelyn va. Si flasheas y te pilla, Evelyn va de la tuya. Y ya, lo bueno es, chicos, he dicho que tiene mucho daño. ¿Veis? Solo tenemos el lich, eh. De ahí te han terminado, eh. Por eso digo que en plan, el campeón este ya solo con eso yo guansotea los carries. El problema que tiene Evelyn es cuando te quedas por detrás. Porque vos eres un personaje que se tiene que meter. A melee. Si te quedas muy por detrás, a lo mejor no llegas a guansotear a la gente, pues te quedas como a medio gas, ¿sabes? Lo que tú puedes estar aquí. No te voy a quedar al drape, me he imaginado, para que la parte lo pille. Pero por si acaso viene... No creo, pero podría ser, eh. Esto me da miedito. Voy a respetar un poco. Lo voy a hacer aquí en el borde, eh. Porque así me puedo escapar, si no, no me escapo. Perfecto. Siempre, chicos, se te da cuenta, respetando los posibles peligros cuando tengo R. Con R ya me da un poco igual, pero sin R, ojito. Ya podemos liar, eh. Es que ya, mira lo que meto, eh. Vale, somos a nivel 3DF. Voy a usar muy bien de nivel. Y ahora me gustaría pillar otra vez a la Samira, eh. ¿Habéis visto lo que le hago cuando la pillo? Que tengo R ahora otra vez. Tengo R otra vez, hay que darle de amor. Cuidado. Y acabas de motivar un poco de más. Esperamos. Y... Vale, aguantamos el máximo el corazón. Lo máximo que podemos. Y luego aguantamos el máximo el golpe de la E. Y ya con eso no la cargamos. De hecho, tengo todavía R. Puedo incluso tibiar, eh. El problema es que tengo que esperar electrocutar. Me queda un nada, un cuartito, chicos. Vale, puedo electrocutar, eh. Vamos a pillarlo. Entriamos la E. Otro electrocutado. Ahí está. Electrocutado, gente. Vale. Vámonos que el carto se está puseando. Míralo. Pesado ese. Menos mal que no tiene, solo tiene una larva. A ver, si te pones tu tonta te reventamos, ¿sabes? Tampoco pasa nada, eh. Sí, sí. No le da tiempo que tiene tirar la R. Del tortazo que se ha llevado. A lo mejor no tenía, eh, pero para mí que sí. Que me voy, eh. A esta no me quedo. Vamos a pillar esto y esto. Me voy a jugar, gente. Luego muero. Pero me lo voy a jugar, eh. Un rabadón. Me pido el Mejai si lo cargamos. Ojo, eh. Uh. El Draven es bueno, por cierto. O sea, le echa pelotas. Y luego veo a uno Draven que lo único que hacen es llorar. Y luego comprarse 20 Daguitas de esas amarillas, ¿sabes? Y llorar. Es lo único que saben hacer. Llorar y llorar y llorar. Vale, cuidado no la lias en Toblin, chiquitín. Por fin. Vale. Tengo miedo, eh. Que me lo maten. No te mueras, por favor. Ah, nos siguen. Nos siguen a seguir cien por cien, eh. Ahora es problema, macho. Y ahora ninguno va a pusear, ¿no? Ahora tengo que cargar el Mejai y ninguno va a venir a ver a darnos amor. ¿Por qué, chicos? Lo buena gente que soy yo. Solo quiero dar amor a la peña. ¿Dónde estáis? Por favor. Si hubiera alguien ahí me sale un interrogante, por cierto. Bueno, nada. Voy a hacerme también por lo que veo porque no viene nadie. Vaya, por Dios. Tiene que venir, pero ahora. Es que no voy a hacer. Yo voy a intentar ir a por ella, pero a lo mejor está Zed por ahí esperando. Bueno, chicos. Seguimos in invisibles. Me encanta cuando mantienes todos los invisibles, ¿sabes? La ratilla, como no se puede. A ver, a Zed se la puedo liar si le tiro la Q con el Smite. Tiene lo suyo. Está Cartus aquí, eh. Sí, lo he visto, lo he visto. No he visto, lo he visto. Ven aquí, ven. Que tengo que ganar el Mejai. Y gracias por el blue. Que tengo que ganar el Mejai y no es por nada, chicos. No es nada personal. Este no sé si lo mata. A ver, con el rabadón seguro, pero sin el rabadón no lo sé. No puedo hacer que me pegue más que si no me mata, con la mirada esa. Vale, tengo la E. ¡Eh! Que le he metido la E. Árbitro. Le he metido la E, gente. Que hago en la mano. Vaya robo, me ha hecho el árbitro. Bueno. No pasa nada, chicos. A veces nos roban. Es lo que hay. Uf, a ver. No tengo R, pero es que, gente, soy un monstruo ahora mismo. Ahora mismo soy el monstruo. Ese es el problema, ¿no? Cuando ya le ganas esta posición ya no puedo hacer nada. Hola. Aló. Buenas tardes. Pobrecis. Me iba a tirar el exhaust para hacerle menos daño. Imagínate si no tuviera eso. Bueno, chicos, rabadón. Tenemos 18 caras del meja y así podemos pillar la 25. Vamos a pillar mucho daño. De siguiente... No sé si esperarme pillar a Southflane. Igualmente vamos a pillar una vara innecesariamente grande. Y luego ya vemos que pillamos. Podemos pillar el velo para que no nos puedan parar. El Zonia, que contra el Z no va nada mal. Y el Southflane para hacer más daño con la R. Recordad que la R cuando tiene menos del 30% de la vida hace más daño. Y con el Southflane también. ¡Oh! ¡Mío! ¡Qué tortazo! Le he metido al Tariq, chaval. No esperaba que me tire tanto, ¿eh? ¡Gente, casi 25 caras del meja! ¡Vamos! Vale. ¡Qué medo, chaval! ¡Mete muchísimo! ¡Uh! ¡Vamos, te bailo! Me encanta hacer esto de Eveline, ¿eh? Lo de las vueltas. Vale, vamos a hacer ese dragón, sí. Dragóncito. Madre mía, ahora sí, gente. 25 caras del meja, ¿eh? Hostia. Tira la coca. ¿Qué ha pasado? Eso, dale, dale, dale ahí a otros hijos. ¿No puedo pegar? ¡Me cago en la leche! No he piso en la leche. ¡Loco! Había intentado pegarle al War, no he podido. Y he tirado luego a mi abuelo. Vale, bien. ¿Qué bien se ha cargado a esto? Suficiente, no creo, ¿no? ¿Está el red? Ah, no está. Bueno, voy a quitarle esto. A ver, tienen que venir a esta parte de... O sea, a farmear. ¿Podríamos esperar aquí? Tiene que venir, es un cartus. En plan, tiene que farmear. ¿Vendrá? ¡Hombre, que se va a venir! Hasta luego, chiquitín. Ah, un abrazo, ¿eh? No, 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 sí me voy. Tú quédate ahí si quieres, pero ahí me voy. Me largo. Pero es mentira. A mí lo que me gusta de la pasiva es lo que se cura, ¿eh? Se cura toda la vida, siempre. Cuando llegas ya a este punto, ¿sabes? En el nivel 16. Se cura a full, ¿eh? A ver, tengo R. El problema es que el Zed va a querer flanquear. Así que debería espérame por aquí atrás. Por si acaso quiere venir. Vamos a pillarlo. ¡Uh, de hecho, mire, 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 mire! Me aguantó, tío, ¿eh? Mira el velo, pero si le pillo. Rompe el velo, igualmente. Ahí sí que quiero meterle la Q porque la voy a fallar. O sea, la va a tanquear el velo, pero la E luego no. ¿Veis? En plan, le quitamos el velito. Puedes hacerlo con el Smite. Si tienes Smite, le voy a tirar la Q. ¿Sabéis? En plan, le tiras la Q y justo antes de que llegue el Smite se lo come, ¿eh? Es como lo que hacíamos con el Malphite Sub. El jungla, chicos, cuando tiramos la R y antes de impactar tiras el Smite y le quitas el velo, pues igual. Vale, bien, limpiamos esto. Vale, tengo 3 mil pavos, ¿eh? Me gustaría comprar, la verdad. Me gustaría comprar. ¿Puedo farmearme esto? A comprar. Ya nos compramos un ITB entero. Lo que no sé si pillar el Donia, el Shadow Flame por más daño, el Velo... Bueno, voy a irme ya, de hecho. Esto lo van a liar. A ver, podemos hacernos esto y terminar abajo, ¿eh? Es que ahora no la puedes liar, ¿eh? Vale. Voy a hacerme el Void. No por nada, sino por el tema de reventarlo rápido. El Void con la Void doble mete un montón, ¿eh? Es que al final he estado free, gente. Cuidado, ¿eh? Muy bueno. Cuidado, chavales. Hola. Llego a limpiar, ¿vale, chicos? Un placer, chavales. Sí, sí. Si te piensas que te voy a cargar el corazón, prefiero meterte en el low y ya está. Bueno, también podéis hacer eso con la R. Tirarla para, en vez de reventar, acercaros. Es como un dash. Lo tiras para atrás y tiras para adelante. Me acordás que siempre la R va en la edición contraria. Buah, como mirad el brillo, gente. Cuando me das que lo miras. No siento, ¿eh? Acércate, acércate, acércate un poquito, chiquitín. Solo un poco. Así me gusta. Un placer. Sí, sí, tranquilo. Tengo que sí, tengo el brillo. Sí, mira lo que va a durar. ¡Oh! 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 Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida. Recordad suscribiros, activar la campanita y darle un beso de like, que siempre me da ilusión. Así que nada, gente. ¡Déu!